Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Mira, tenemos carta de Maritza la historiadora. ¡Ey, Maritza! Dice Maritza. Siguiendo con Pérez y su hipotética participación en un Big Brother de comediantes. Y partiendo del supuesto de que el Big Brother... Dentro de la casa es omnipresente, omnipotente y omnisapiente. ¿Qué viene siendo como Dios? ¿Cómo lidiaría Pérez con eso dado que es ateo? Ah, interesante, sí. Esto es en referencia al Big Brother de comediantes. A la pajilla del Big Brother de comediantes, ok. Sí, que hablamos, estuvimos hablando de que cómo sería un Big Brother de comediantes. Y cómo Lidia Pérez con el Big Brother que es el gran hermano... Con el gran hermano con ese ateísmo. Que es como Dios, de hecho. Sería interesante porque el mae tendría que decir, cuando uno no está haciendo nada, porque supuestamente lo ponen a uno a hacer cosas, que le diga... Pérez, Pérez, Pérez. Y el mae, y yo estoy ahí leyendo a Richard Dawkins, tiene que ser... Tiene que tener el puto libro de Richard Dawkins. Richard Dawkins, tiene que decir ahí. Y un libro que se llame, no sé, Dios no existe. Un libro nuevo. Sí. Dios no existe, estoy muerto. No sé, nada más así. Porque ya Richard Dawkins está el roquillo. Te estás leyendo Eke Homo de Nietzsche. Sí, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, y la cosa es que Pérez, Pérez, al confes... Pérez, 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 Pérez. Lo ignorás. Gran hermano te llama al confesionario y ni mierda. Ajá, Pérez. Y después está la par mía ahí, Pérez, Pérez. Pérez, soy el gran hermano. Usted no existe. Coma mierda. Coma mierda. Y va para la mierda y lo echan rápido y le dice, puta, gran hermano. No aguantan, ateo. Por ateo. Sí, no aguantan, porque es que no cree en mí. De hecho, lo nomina, gran hermano. No crees en mí, Pérez. Porque los nominados para ir a Capilla Caliente son votados entre los mismos miembros de la casa. Ajá. Pero a vos te votaría, gran hermano. Vos es el que diría, Pérez, estás fuera. Pero no hicieron votación ni nada. No, lo decidí yo. Sí. Sí. Al jardín del Edén. No, te mandarían al purgatorio. Al purgatorio. Que purgatorio es el, dentro de la fe cristiana, es lo más divertido que hay. Purgatorio. Claro, el purgatorio es lo más divertido porque es como esa vara de, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es como estar esperando un número en la ficha para varas del INSS o la caja o cualquier institución del Estado. Yo pensaba que el purgatorio, los católicos lo decían como este hermoso lugar donde te lavan los pecados con los fuegos del infierno. Sí, o sea, usted está ahí como que no puede ir a ningún lado, ni al infierno, ni al cielo. Ni al cielo. Aunque yo no sé qué tiene bonito el purgatorio cuando ya en teoría estás ahí sufriéndola. Para esa gracia, mándeme al infierno de una vez. Lo que pasa en el purgatorio, yo lo que veo es como que usted tiene la mitad del cuerpo arriba donde está el cielo y usted está como, uy, madre, ¿qué tal es esto? Y la mitad del cuerpo abajo donde está el infierno y hay un poco de demonios quemando en el culo. Lo tienen colgado acá mientras aquí al día velo bonito. Esa es una buena forma. Yo lo que pensaba era que el infierno está en 60 grados centígrados y el purgatorio está como en 40. De un toquecito mejor, pero no tanto. Un toquecito mejor. Hasta que llegue ya el cielo que está como unos cómodos 24 grados, 17 de noche. Sí, está chido. Bueno, el punto es que... Lo mandaría a la mierda, Big Brother, por ateo. Ese es el resumen, porque Big Brother es omnisapiente, omnipresente, pero no paciente. Yo no voy a ir a ese show para que sepan de una vez así, para que ni me inviten. Posiblemente no me voy a invitar, pero... ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? Sí. ¿Sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en La Paja Nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En EducaciónContinuaCR.com podés darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo hacer mi primer currículum para pájeres y compañía es gratuito y está compuesto por un pre-test, el contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un post-test. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y, vale agregar, fiel pajero del programa, Ricardo Sandí. Matrículate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. Jafte Dariel. Así se llama, Jafte. No, ¿te acuerdas que una vez estuvo presente entre el público? Jefte. Jefte o Jefte. Jefte. Que era un nombre como para regañarlo ahí. Sí, cierto, mae. Jefte, algo así. Ajá, ajá. Sí. Lo recuerdo, lo recuerdo. Dice, uy, mae, este es el tipo de carta que, de mis cartas favoritas. Sí, por corta. A mi estimado Javier Medina le presento la siguiente oportunidad de mejora. En el minuto 3110 él dice amén y no chasquidos, lo cual los deja ver que no está 100% identificado con el estarquianismo. Lo cual deja mucho que desear. Gracias, chasquidos. Pero la quería leer, ¿verdad? Vieron cómo cambió mi tono porque, mae, me encanta esa carta. Es la mejor carta porque esa carta nos molesta a los dos. Una felicitación, una estrellita en la frente a Jefte, ¿verdad? O Jefte. Qué mala Jefte. Ah, ajá. Ok. Es una carta diciendo que deja mucho que desear. Sí, pero esto es del episodio cuando hablamos de lo de Hernán, de la polémica de Hernán, en la que al final se cierra diciendo bla, 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 bla. Y yo digo, bendición. De hecho, el que dice amén es usted. Y yo después digo amén. Ahora es culpa mía. Aquí nadie está culpando a nada. Usted es el que le fascina echar culpa. Ahora es culpa mía. Nada más estoy diciendo tal cual fue. Ahora vos vas a mediplanear, mediplanear, mediplanear. No, no, no. Vas a aplicarle mediplaning a este maje. A Jefte, a Ariel. No hace falta porque él solito se aplicó. Y le vas a decir, no, usted no quiso tirarme esto a mí. Se lo quiso tirar a Pérez. Posiblemente. Eso es un mediplanear, pero maje. No, además de que aquí hay un problema. De libro. Que es que él pone aquí, textual, dice, a mi estimado Javier Medina le presento la siguiente. ¿Oportunidad de mejora? La siguiente. Ah, la siguiente. Pero dijo una siguiente. Ajá. No siguiente. Ajá. Entonces. Número uno. ¿Esto implica qué? Sí, oportunidad de mejora. Él dice que yo digo amén y no chasquidos. Si es en el contexto en el que yo... Por eso es muy importante, Pérez, siempre estar atento al... Contexto. Aquí, al... Contexto. Porque el contexto lo es todo. Cuando hablamos, estábamos, si no me equivoco, hablando de la polémica de Hernán y los chistes de Hernán. Y cómo los Hernán López se han enojado porque hacíamos chistes de él. Sí. Y luego era casi que una vara súper confrontativa de Kiss My Ass y toda la vara. Y por eso cerraba, luego decía bendiciones y amén. Ah, sí. Porque estamos utilizando, Jefte, el contexto cristiano. En el cual tiramos mil varas y nos cagamos en alguien, pero luego cerramos con el bendiciones y el amén. Porque es la hipocresía cristiana. Porque era... Estabas haciendo un comentario sarcástico. Es un comentario sarcástico, confrontativo, de pelear. No estabas haciendo una bendición estarquiana. No es una bendición estarquiana. Digo, una bendición estarquiana. Exacto. Entonces, esa es la razón por la cual no se utiliza el chesquidos. Porque yo no voy a estar usando el chesquidos cuando estoy en una situación tan... Sería herejía, sería blasfemia. ¿Verdad? Entonces, por eso se utiliza el bendiciones. Porque es lo que utiliza el tico promedio para cagarse en alguien, pero luego para disfrazar. La cagada que acaban de hacer dicen bendiciones al final. Que es el título de mi especial próximamente a lanzarse. Bendiciones. O sea, concluimos que Jefte está equivocado. Es una excelente oportunidad de mejora para Jefte. Para Jefte. Para que Jefte esté más atento al... Wow. Al contexto. Al contexto. Este es el gesto del contexto. Que no ponga el contexto por el piso. No, que no lo mantenga por el piso. Siempre tiene que estar... ¿Verdad? Flotando. Sí. Flotando. Y vamos a leer otro intento de oportunidad que dice César Segura. A ese malo me planeaste. Ese escribió en YouTube. De hecho, esto es un comentario sacado de YouTube. Dice... Encontré una oportunidad de mejora para Medina. Es completamente incorrecto afirmar que los Cubs vs los Red Sox son como la Liga y Zapriza. Aquí en Costa Rica. Los clásicos rivales de los Cubs son los Cardenales y los Medias Blancas. Mientras que para los Red Sox, su clásico rival son los Yankees. Pero no. Espero la gerencia de la paja nocturna haga ver a Medina de su craso error y que acepte esta crítica constructiva. Bueno, saludos y chasquidos. Lo peor de todo es que no puedo ni siquiera darle la razón porque yo no tengo idea de lo que están... De quiénes son los... 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 Pero eso no te va a impedir opinar. No, 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 no. Eso no te va a impedir opinar porque... No, no, no. Las maras hasta la muerte. ¿Quiénes son los... Los... Los qué? Los Cubs vs los Red Sox. La cosa es que yo... Los Red Cubs vs... Ok, no te voy a explicar a vos porque claramente me sorprende cómo no te acordás de un episodio de hace una semana, pero está bien. ¿Cómo es Red Cock? No, Red Sox. Red Cock es otra... En otra liga. Es otra liga y... Se juega con una pelota también. En fin. Esta es una excelente oportunidad de mejora, César. Pero para Luis y K. Para Luis y K. Sí, no para mí. Es para Luis y K. Porque Luis y K. es el que hizo esa referencia. De I hate the Red Sox. Yo lo que estaba haciendo era parafraseando algo que había escuchado de Luis y K. Tal vez me equivoqué. Tal vez lo saqué mal. Pero era un simple ejemplillo de cómo uno no tiene que utilizar en vano... La palabra odio esto, odio esto otro. Ahora, yo no sabía que para un podcast de comida en Costa Rica... La sacaste mal vos y Luis y K también. Probablemente más Luis y K. Porque Luis y K. de por sí es famoso desde hace como dos años de estarse la sacando mal, ¿verdad? Sí, sí. Todos sabemos lo que ha pasado con Luis y K, ¿verdad? Y no puedo hablar mucho de Luis y K. Porque desde que decidió masturbarse al frente de asistentes, ya no es alguien cuyo criterio se pueda respetar mucho. Sin embargo, vos lo estás usando de escudo. Lo usé de referencia en el hecho... Contra la carta de nuestro querido amigo. Yo iría más acoso. Yo iría más acoso que carta, sí. El acoso de nuestro querido César Segura. Sí. Le estás usando a Luis. Ya no me estás usando a mí de escudo, sino que estás usando a Luis y K. Sí. Porque yo dije, bueno, ahí yo no sé. Entonces, Luis... Ah, no. A Pérez ya lo usé. Voy a usar a Luis y K. de escudo. Sí. Me haces ver como un hijueputa sociópata, ¿verdad? A Pérez ya lo usé. Ahora voy a usar a este y ahora uso a este otro. Come mierda. Bueno. Seguí. Continúa con tu defensa. Sí. No. Utilicé un ejemplo que vagamente recuerdo de un show de Luis y K. Porque como ahora todos sabemos, desde que Luis y K decidió masturbarse al frente de asistentes, pues ya uno no puede mencionar mucho a Luis y K. Entonces, en mi cabeza estoy tratando de olvidar todo el material y chistes y shows que he escuchado de Luis y K. Y número dos, pues yo no sabía que para hacer un podcast de comedia en Costa Rica era necesario saber tanto sobre equipos y rivalidades de las grandes ligas, de la liga mayor de béisbol de Estados Unidos. No sabía yo. Así que si me disculpo es por el hecho de, puta, de no tener ese conocimiento enciclopédico típico de May, que claramente ha trabajado varios años en un sportbook. ¿Estás aceptando que te equivocaste? No, estoy diciendo que en qué momento es tan importante saber esas mierdas sobre las grandes ligas de béisbol. En el momento en que a uno se le ocurre, digamos, mencionarlas. Mencionar parte de un show de Luis y K. No estoy mencionando directamente las grandes ligas. Estaba mencionando el hecho de que no se debe utilizar el verbo odiar tan fácilmente. O sea, vos utilizaste parte de un show de Luis y K. Si debo disculparme por algo, es por haber utilizado descuidadamente a Luis y K. CR hoy está averiguando cómo se letrea la palabra plagio en este momento. May, CR hoy hace plagio todos los putos días cuando hace copy-paste de noticias de CNN, may. Tengo pruebas. Pero no saben escribir la palabra. Pero no saben escribir la palabra. Exacto. Yo veo, may, a las seis de la mañana una noticia de CNN, may. Otras de la Gaceta de Argentina, may. Y como dos horas después sale en cero y exactamente igual, Maco, el mismo título. Bueno, César, entonces, muchas gracias por tu carta. Acoso. La culpa aparentemente es de Luis y K. La culpa es de Luis y K, exacto. Que ya por sí es culpable de otras cosas. Hashtag Me Too, que digamos, está en los dos extremos de los hashtags. Digamos, aquí están los hashtags del infierno, ¿verdad? Y aquí está el Me Too y aquí están Luis y K. O sea, son polos opuestos, ¿verdad? Podemos decir que soy víctima de Luis y K hasta cierto punto. ¿Sos víctima de Luis y K? Claro. Claro. Claro, soy una víctima de Luis y K. Porque Luis y K. Te sacó de tu honradez. Más bien él se sacó una... Se sacó una referencia mal hecha. Eso es lo que yo podría decir. Luis y K. Ok, entonces, César, para resumirte. Ok. No es que tengas razón. Lo que pasó aquí fue que Luis y K. Se sacó una referencia mal hecha. Que yo parafraseé. Que Medina parafraseó. Entonces, la culpa queda total y absolutamente... O sea, no vamos a mencionar el hecho del plagio de la cita. Y no vamos a mencionar que Luis y K. No es precisamente alguien a quien uno quisiera citar. No, yo no quiero citar a Luis y K. Porque es como decir, voy a sacar algo de Sikey. Explico, yo ya no quiero sacar nada de Luis y K. Luis y K. se lo saca solo, de hecho. Lo que él se quiera sacar, él se lo saca. Y no quiero hablar más de eso. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna, queremos continuar con el show. Queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia. Más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil. Sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida, al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show. Con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de la paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque la paja nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos putv, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a la paja nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!